Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxing. Pues sí, fue de primer nivel lo que hizo el perrito porque se miró diferente, pero muy bien. A mí no termina de convencerme, pero realmente se miró bien. El más difícil sería subir Macías porque yo creo que a Teófimo se lo puede comer. Teófimo es vulnerable cuando tiene frente a un peleador fuerte, ya lo demostró a Australia y se la dejaron caer. Subriel Matías sería el rival más difícil para Isaac Pitbull Cruz en busca de unificar su título, aseguró el entrenador Ignacio Baristein. Luego de proclamarse nuevo campeón superligero de la AMB, el Pitbull Cruz dejó en claro que está listo para unificar con los otros monarcas. Y Don Nacho ve al puertorriqueño como el más complicado. Yo creo que el más difícil sería Subriel Matías, dijo Baristein en entrevista, porque yo creo que Teófimo se lo puede comer. El Pitbull es campeón superligero de la AMB, mientras que Subriel tiene en su poder el cetro de la OMB. Los otros dos campeones son Teófimo López y David Haney, este quien expondrá su corona el 20 de abril ante Ryan García. Para Don Nacho Baristein, Teófimo sería un rival contra el que Isaac tendrá más opciones, pues George Cambosos ya lo demostró al vencerlo. Teófimo es vulnerable cuando tiene enfrente un peleador fuerte, afirmó Baristein, ya lo demostró con el australiano y se la dejaron caer. Cuestionado de si Teófimo es el rival contra el que el Pitbull Cruz tendría más opciones respecto a los otros campeones, el entrenador dijo que sí. Yo creo que sí, porque Teófimo recibe, da y boxea aceptablemente, pero recibe golpes también, añadió. Es vulnerable a un peleador como el perrito. Lo que tiene muy claro el entrenador es que en las 140 libras están plagadas de pugilistas de mucha calidad y será difícil para todos. Claro que está en una división en la que está cabrón, concluyó Ignacio Baristein. Está plagado de buenos peleadores. Por eso hay la duda de que es importantísimo que haya un fiscal para el boxeo, para poner fin a todos esos jueces que hay ahí que o son ineptos o son malintencionados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!